A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza en voz alta una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces, literatura, procesa, poesía, crónicas, aprendizaje, en voz alta. Muy buenas noches para todos. Qué rico volver a estar acá y volvernos a encontrar en esta tardecita con un programa muy especial, un programa que nos va a llamar a todos la atención. Un programa dirigido, dejemos la sorpresa, no les cuento, ya verán ustedes quién les gusta. Quiero contarles qué vamos a hacer de aquí en adelante. Nuestro próximo programa vamos a hablar de mitología y leyendas colombianas. Nos pidieron que si habíamos hablado de mitología griega en el programa pasado, porque no hablábamos de mitos colombianos, a lo cual accedimos y con una colaboración muy bonita de búsqueda, encontramos ya algunas que nos estamos preparando para leer acerca de nuestros mitos colombianos. También para que estén pendientes de muchos, de muchos temas que vamos a hablar. Vamos a leer el manual de la urbanidad. Vamos a ver de qué se trata ese tema que, que yo creo que, que nosotros nos tocó estudiar de chiquitos, pero ya ni nos acordamos cómo era, para ver qué podemos rescatar de esos temas. Vamos a tener temas de anécdotas. Vamos a contar con unas personas que tienen unas anécdotas muy simpáticas de la historia de vida. Vamos a tener temas de libros de cocina. Y va a haber un tema muy especial para los que les encanta viajar y que en este momento todavía no estamos en capacidad por la pandemia, por salidas, por eso, que va a ser Estambul. Estambul Mágico va a ser un programa muy bonito para conocer esa bella historia del país. También les quiero contar que hemos ampliado nuestra, para que ustedes puedan ver los videos que hemos, los, los programas que se han presentado acá. Abrimos el canal de YouTube, que lo pueden buscar igual como la tertulia de Leonora, a los cuales los invitamos a que los programas los pueden ver allá y se suscriban y nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal. Y en Facebook lo pueden ver en la página de la tertulia de Leonora. También les queremos invitar a que nos sigan en la página y continuemos con y creciendo en nuestra audiencia. Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leonora. Muy bien, ¿y usted? No, esta es la primera sorpresa que tenemos hoy. Catalina, ¿cuántos años es que tienes, Catalina? 12, Leonora. Ah, ya eres más grandecita. ¿Y desde cuánto? ¿Y hace cuánto estás leyendo, Catalina? Desde que tenía por ahí tres años. Uy, Catalina, este es un grupo de jóvenes que más adelante les van a contar más o menos la historia, donde son niños que pertenecen a una, que participan en un programa que se llama, ¿cómo es que se llama, Catalina? Tripulantes. Tripulantes. Ahora van a ver ellos, les contarán, Tripulantes. Ese programa lleva diez años. Se transmite por radio, por internet. Se hace desde la Universidad Francisco José de Caldas, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, señora, desde la Universidad Francisco José de Caldas. Bueno, Catalina, me contaron que te han nombrado. ¿Cómo es que te nombraron para el programa? Capitana. Capitana. Entonces, hoy los voy a dejar con una capitana que nos trae muy, un programa muy divertido, muy simpático, de mucha admiración y de mucho ejemplo. Ah, Juanita, ¿cómo estás? Margarita, yo me voy para que Catalina pueda saludar. Me despide, muchas gracias. Gracias, ahora nos vemos. Hola. Radio Nave X 305. Todos, espérense que me vaya Catalina para que te puedas, porque tocan subirlos y me dejan, para que te dejen solita manejando el programa, conduciéndolo. Radio Nave X 305. Año estelar 13. Aventura número 493. Bitácora de vuelo. Buenas tardes a todos. Les habla Catalina, capitana de la Radio Nave. Por favor, me van contando cómo están hoy y cuál es su estado de ánimo antes de emprender en viaje. Buenas tardes a todos. Me llamo Juanita Guamán. Y hoy estoy feliz porque estamos en una nueva aventura con todos los tripulantes. Hola, tripulantes. Soy Samuel Daquiardo y Preciado. Y estoy feliz de volver a estar con todos ustedes en directo. Hola, tripulantes. Soy Bianca, que ha sentenciado a todos los oyentes desde Facebook y YouTube. Estoy feliz de estar con ustedes en una nueva aventura y estoy feliz porque tengo una nueva plantita que le están creciendo nuevas flores. Hola, tripulantes. Y a todos los que nos están viendo, buenas tardes. Me encuentro feliz porque es la primera vez que me he reúno con ustedes por este medio. Buenas tardes, tripulantes. Soy Juan Diego Triviño. Y hoy estoy muy feliz por estar en otra aventura con ustedes. Buenas tardes, tripulantes. Estoy muy feliz por estar de vuelta con ustedes en este programa tan chévere, tan comunicativo. Hola, tripulantes. Soy María Luiz Árez de Arna Londoño y estoy muy feliz por volver a estar con los tripulantes. Hola a todos. Soy María Adelaida y me encanta que hoy nos reunamos a hablar de algo que nos gusta a todos y es libros. Bueno, tripulantes. Hoy estamos en la tertulia de Eleanor. El día de hoy les vamos a hacer varias preguntas sobre sus libros favoritos, por ejemplo. Vamos a hablar sobre varias diferentes cosas. La primera pregunta que les quiero hacer el día de hoy es ¿cuáles son sus libros favoritos? Por ejemplo, tú, Juanita, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, mi libro favorito es Misión Espía, escrito por Andrew George y Chris George. Aquí se los voy a mostrar. Y es mi cuento favorito porque hay mucha aventura y tú puedes hacer actividades en el libro. Bianca, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, gracias, Lina. Pues, mis libros favoritos son dos y son escritos por el mismo autor. Mis libros favoritos se llaman La historia sin fin y Momo. Momo lo tengo aquí en la mano y es este de acá. Bueno, mis libros favoritos son estos porque este fue, en la última página, dice que fue escrito tal cual como al mismo autor se la contaron. Y la historia sin fin y la historia sin fin me gusta porque te lleva a otro lugar completamente distinto, lleno de imaginación. Y, pues, tú puedes imaginar todos los personajes sin que estén ilustrados. María Elisa, ¿cuál es tu libro favorito? Pues, mi libro favorito es Cucú porque me gusta, porque es de cantar y, pues, me gusta mucho. Samuel, ¿cuál es tu libro favorito? Pues, yo tengo, por el momento, dos libros favoritos. Uno que se llama El Principito, como todos lo conocen, que es escrito por Antoine Desain-Exupery. Y otro que se llama La clave secreta del universo, que lo escribió, lo escribieron Stephen Hawking y Lisa Hawking, Lucy Hawking, su hija. Juan Diego, ¿cuál es tu libro favorito? La Vuelta al Mundo en 80 días, porque es un libro que tiene mucho suspenso y mucha aventura y fue escrito por Julio Verne. Margarita, ¿cuál es tu libro favorito? Gracias, Catalina. Pues, en este momento no tengo libros favoritos, pero de todos los libros que he leído, los que más me han gustado, ha sido El Perfume, y uno que leí cuando era más pequeña, que se llama Amor Inmortal. Creo que es una trilogía, pero solo he leído el primer libro. Jerónimo, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro es Lao Chen, o El Camino del Dragón. Es un libro filosófico sobre un niño que nació con rasgos de viejo. Y es muy sabio, entonces, la gente lo comienza a seguir. María Adelaida, ¿cuál es tu libro favorito? A mí me gustan, hay dos libros sobre los que vuelvo siempre, uno se titula Opio en las nubes, escrito por un colombiano, bogotano, Rafael Chaparro Madiego, y me encanta también La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Bueno, pues mi libro favorito entre todos es la saga de unos mangas, así se llaman, se llaman Anatsuno Teisei, son japoneses, pero más o menos no son un libro. Otra pregunta para los tripulantes. ¿Qué están leyendo actualmente? Margarita. Margarita. En este momento estoy viendo Wonder, este, que está en inglés, y bueno, pues lo estoy leyendo porque la película me gustó bastante, y una amiga nos regaló los libros sobre ellos y me emocioné bastante al verlo. ¿Qué? Jerónimo, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Yo actualmente estoy leyendo Ana Frank, el capítulo 9, El descubrimiento María Adelaida, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Estoy leyendo un libro que se titula Paula de Isabel Allende Ese libro era de mi mamá, lo encontré, lo había querido leer hace mucho Así que estoy feliz, disfrutamos Samuel, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Pues yo actualmente no estoy leyendo nada Pero ya leí algunos libros, pero actualmente no estoy leyendo ninguno Interesante Juanita, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Sí Se desconectó Juanita, Cata Ok Juan Evo, ¿tú qué estás leyendo actualmente? Bueno, yo estoy leyendo actualmente la viaja al centro de la tierra Pues porque mi mamá me compró la saga de Julio Verne y yo, mira Porque yo se la pedí Juanita, ¿ya estás mejor conectada? Mientras tanto Bianca, ¿tú qué estás leyendo? Bueno, estoy leyendo con mi mamá la historia sin fin Todavía no lo terminamos, vamos con el capítulo 5 o 4 Creo que vamos en el 4 No estoy muy segura ¿Listo? ¿Ya me escuchas? Ya Sí, Juanita, sí te escuchamos Pues yo leo algo actualmente Que es un mundo Y me gusta mucho porque cada historia tiene su enseñanza Y es muy bonito María Luisa ¿Tú qué estás leyendo actualmente? Pues yo estoy leyendo Bueno, el centro de mi mamá Bueno, se lo estoy leyendo Se lo dejó Y me parece mucho Se escuchó muy bajito Casi no se escuchó Cierto María, ¿tenes el micrófono apagado? Si estás hablando ¿Ya nos escucha mejor? Ya Cuéntate Otra vez ¿Cuál estás leyendo? Pues me parece una historia muy chévere Bueno Yo actualmente el libro que estoy leyendo Es ninguno No, no me he leído ninguno Actualmente así que no interesa en ninguno Bueno La tercera pregunta para los tripulantes es ¿En sus familias les gusta leer? Jerónimo, ¿en tu familia les gusta leer? Mi familia les gusta mucho leer Yo, mi hermano tiene una repisa llena de libros Y Y pues A mi otro hermano también Le encantan los libros Pues mis papás No les gusta mucho Pero Algunos sí Entonces María Luisa ¿En tu familia les gusta leer? Pues Así así Nos encanta leer mucho Pues así así Todos los días Leemos un libro O dos Samuel ¿En tu familia les gusta leer? Sí En nuestra familia Nos gusta leer Bastante A todos Nos gusta leer mucho Juan Diego ¿Tienes mejor conexión? A mí me gusta mucho leer A mi mamá también Pero a mi papá le encanta Y se ha leído todos los libros de la casa Todos 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 Samuel Samuel ¿A tu familia les gusta leer? Oye, pregunto Ya Ya lo sabías ¿Es cierto? Perdón Ya todos Leer Sí Son todos María Adelaida Supongo que a tu familia también les gusta leer mucho Sí Como les contó María Luisa A mí desde que era pequeña me gustaba leer Mi mamá leía mucho Mi papá también aún lee mucho En mi casa siempre hubo libros En mi nueva casa ahora con mis hijos también tenemos muchos libros Libros míos Muchos libros que les gustan también a ellos Entonces Definitivamente siempre que tenemos espacio Sobre todo nos gusta leer juntos Encontrarnos a leer Bueno pues Juanita ¿A tu familia les gusta leer? Creo que ya pregunté No Pues A mí Pues Me gusta leer Pero a mi familia Pues a mis hermanos Más o menos Pero a mi mamá Le encanta leer conmigo Bueno pues En mi familia siempre ha habido muchos libros Y me preguntan Siempre me leían mucho Entonces pues En mi familia les gusta mucho leer Desde mis abuelos Mis tías A mis papás Bueno tripulantes Vamos a compartir ahora Unos pedacitos De nuestros libros favoritos Yo voy a comenzar El libro que yo les traigo Es este Cuentos extraños para niños peculiares Es del autor Ramson Riggs Son pequeñas historias No tan pequeñas Son historias En un mismo libro Entonces pues están divididas Y yo las que les traigo Es La princesa que tenía la lengua bífida Es uno de los cuentos Que me gusta mucho De este libro En el antiguo reino de Frankenburgo Vivía una princesa Que guardaba un secreto Muy peculiar Su boca albergaba Una larga lengua bífida Y tenía una fila De brillantes escamas En forma de diamantes A lo largo de la espalda Como había adquirido Aquellas serpentinas características Durante la adolescencia Y rara vez abría la boca Por miedo a que la calasen Se las había ingeniado Para ocultárselas A todo el mundo Excepto a su doncella Ni siquiera a su padre El rey Lo sabía Así pues La princesa llevaba Una vida solitaria No quería que nadie Atisbara su bífida lengua En un descuido No obstante Ahora mismo Tenía un problema Más acuciente Estaba a punto De casarse Con el príncipe De Galante Entonces Los nombres De los países Aunque en algunas Versiones religiosas Son inventados Aunque en algunas Religiones Versiones religio Religiosas Perdón Del cuento Se emplean nombres reales En una versión Frankenburgo Corresponde a España En otra Galantia Es Persia El resto de los detalles En cualquier caso Coinciden en todos Los relatos ¿Por qué escogí este libro? Porque me parece interesante Que son cuentos Que Nunca Había visto En algún otro lado Son diferentes cuentos Y son como experiencias De la gente De gente En un cuento Que no existe Pues bueno Juanita Nos podrías compartir Tu parte del libro Por favor El que escogiste Bueno Yo escogí Aquí Se las voy a mostrar Fábulas del mundo Y La parte que yo escogí Fue El joven Y el ladrón Esperen Y lo busco Aquí Se me parece Listo Un muchacho Que estaba sentado En el brocal De un pozo Vio acercarse A un ladrón De Imagin Imaginando Sus intenciones Sus intenciones Vigió llorar Amargamente ¿Por qué lloras así Muchacho? Le preguntó El caco ¿Por qué He venido A sacar agua Con un cántaro De plata Y se me ha caído Al pozo Y ahora No puedo sacarlo Contestó El joven Tan pronto Como el ladrón Oyó esto Se quitó La ropa Con toda rapidez Y se dispuso A bajar Al fondo Del pozo Para apoderarse Del cántaro Intentó Todos los que hay aquí Y cada uno Tiene Como que Una ¿Cómo se llama? Moraleja Y Para que uno Aprenda la lección Y no lo haga en su vida Y ya Samuel ¿Podrías contarnos Qué Escojiste Y nos Podrías Contar Una parte Pues yo Escogí El principito Aquí está Y quiero leer El Capítulo Veinticuatro El Quinto El quinto planeta Era muy Curioso Era el más Pequeño De todos Pues apenas Cabían en él Un farol Y el farolero Que lo habitaba El principito No lograba Explicarse Para qué Servirían allí En el cielo En un planeta Sin casas Y sin población Un farol Y un farolero Sin embargo Se dijo Así mismo Este hombre Quizás Es absurdo Sin embargo Es menos absurdo Que el rey El vanidoso El hombre de negocios Y el bebedor Su trabajo Al menos Tiene sentido Cuando enciende Su farol Es igual Que si hicieran Hacer una estrella Más O una flor Y cuando lo apaga Hace dormir A la flor O a la estrella Es una ocupación Muy bonita Y por ser bonita Es verdaderamente útil Cuando llegó al planeta Saludó respetuosamente Al farolero Buenos días ¿Por qué acabas De apagar tu farol? Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol Buenas noches Y encendió el farol ¿Y por qué acabas De volver a encenderlo? Es la consigna No lo comprendo Dijo el principio No hay nada que comprender Dijo el farolero La consigna Es la consigna Buenos días Y apagó su farol Luego se enjugó La frente Con un pañuelo De cuadros rojos Mi trabajo Es algo terrible En otros tiempos Era razonable Apagaba el farol Por la mañana Y lo encendía Por la tarde Tenía el resto Del día Para reposar Y el resto De la noche Para dormir ¿Y luego? ¿Y luego cambiaron La consigna? Ese es el drama Que la consigna No ha cambiado Dijo el farolero El planeta Gira cada vez Más deprisa De año en año Y la consigna Sigue siendo La misma Y entonces Dijo el principito Como el planeta Da ahora Una vuelta completa Cada minuto Yo no tengo Un segundo De reposo Enciendo Y apago Una vez por minuto Es raro Los días Solo duran En tu tierra Un minuto Esto no tiene Nada de divertido Dijo el farolero Hace ya un mes Que tú y yo Estamos hablando ¿Un mes? Sí Treinta minutos Treinta días Buenas noches Y volví a encender Su farolero El principito Lo miró Y le gustó Este farol Que tan fielmente Cumplía la consigna Recordó Las puestas de sol Que en otro tiempo Iba a buscar Arrastrando Su silla Quiso ayudarle A su amigo Bueno Esta fue La parte Del capítulo Que quise leer Del principito Gracias Jerónimo ¿Qué libro Te escogiste Para leer Jerónimo Sigamos Cata Mientras Jero se Reconecta Ok Juan Diego ¿Cuál trajiste tú? Bueno Yo traje La vuelta De un 80 días De Julio Verne Y les voy a leer Una página O la parte De una página Dios me libre De ello Exclamó Stuart ¿Pero apostaría Gustosamente Cuatro mil libras Estelinas A que un viaje Semejante Realizado en estas condiciones Es imposible Al contrario Es muy posible Contestó Faw Pues bien Hágalo ¿La vuelta El mundo en 80 días? El mundo en 80 días? Sí Estoy dispuesto ¿Cuándo? Enseguida Solo quiero advertirle Que lo haré A costa de ustedes Es una locura Exclamó Andrew Stuart Que empezaba A sentirse molesto Por la insistencia De su compañero De juego Más vale Que sigamos jugando Ahí va Pues Baraje usted De nuevo Porque ha dado mal Andrew Stuart Recogió las cartas Fébilmente Luego Dejándolas de repente Sola hermosa Dijo Pues bien Sí señor Faw Ha puesto Cuatro mil libras Calme usted Mi querido Stuart Dijo Valentín Esto no es serio Cuando digo Apuesto Respondió Andrew Stuart Siempre es serio Acepto Dijo Faw Luego Volviéndose A sus amigos Añadió Tengo Veinte mil libras Depositadas En casa De Baín Hermanos De buena Gana Las arriesgaría Y Yo elegí Este Párrafo Porque Representa Que no hay que Dejarse llevar Por lo que Las personas Dicen Y que No hay nada Imposible Muy interesante Tu texto Juan María Luisa ¿Tú qué texto Trajiste? Pues yo Traje un libro Que se llama Sara Mala Cara Como pueden ver Bueno pues Es escrito Por Meng Fox Y bueno Pues Yo les voy a leer Cinco páginas Lejos De aquí Vivía Una dama Muy rara Llamada Sara Malacar Es alta Ustedes Que creen Ahí ven La casa De Sara Malacar Es Ah Miren aquí A Sara Malacar Es Delgada Ustedes Que creen Así Lo es Miren aquí A Sara Malacar Se visten De negro Hasta los pies Ustedes Que creen Así es Miren aquí Y pues Pues yo quería leer Esas cinco páginas Y ya Muy interesante Tu cuento Margarita ¿Qué cuento Tú trajiste hoy? Yo Escogí el que estoy leyendo Actualmente Banda Y voy a leer Solo Un pequeño Parra Dice I know I am not An ordinary Ten year Old Kid I mean Sure I do Ordinary Things I eat Ice cream I ride my bike I play ball I have an Xbox Stuff like That makes me Ordinary And I feel And I feel Ordinary Inside But I know Ordinary kids Don't make Other Other Ordinary Kids Run Way Screaming In Playgrounds I know Ordinary Kids Don't get Started Whatever They Go Más o menos Bueno Es como el principio De toda la historia De Un chico Que Por dentro Se siente Normal Se siente Como un niño Normal De 10 años Pero Por fuera Es un niño Completamente Distinto Jerónimo ¿Ya tienes Mejor Conexión A internet? Sí Un poquito Un poquito Bueno Nos puedes leer Tú Bueno Bueno Yo Voy a leer Un pedacito De Ana Frank El El Descubro El Viernes 4 Agosto Por la Mañana En la Comisaría De De La SD En Amsterdam Recibieron Una llamada Telefónica En Princhengrad 263 Hay Un Hay un Grupo De Judíos Escondidos Lleva A unos Hombres Entiendo Esa Mañana A las A las Diez Y Media Un coche Se detuvo Y se bajaron Tres hombres A las órdenes Del Suboficial De la SD Carl Joffis Silver Yo Quien es Quien es Quien es El responsable Yo Esconde Un grupo De Judíos Y Entraron En El Edificio Del Almacén Y subieron Por las Escaleras Hasta Llegar Al Despacho De Víctor Kugler En Cuestión De Segundos Estaban Frente De La Libraria Giratoria Y Pues Acá Les voy a Mostrar Los Dibujos Bien 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 Bianca ¿Tú qué libro Trajiste? Bien Bueno Es el libro Que pronuncié Al principio Que era Mi favorito Es Mojo Este Acá Michael Lende Bueno Bueno Voy a leer Como una especie De dedicatoria Dice En la oscuridad Brilla tu luz ¿Desde dónde? No lo sé Brilla tan cerca Y sin embargo Tan lejos No conozco tu nombre Más cerca Que seas Reluce Reluce Pequeña Estrella Según una antigua Canción infantil Irlandesa Bueno La primera parte Se llama Mo Y sus amigos En tres Partes De este libro El primer capítulo Se titula Una ciudad Grande Una niña Pequeña En los viejos Tiempos Cuando los seres humanos Aún arraban En otras lenguas Completamente Diferentes Ya existían Ya existían Ya existían grandes Y espléndidas ciudades En los países cálidos En ellas Se levantaban Los palacios De reyes Y emperadores Habían calles Sánchez Callejones Estrechos Callejuelas Indrincadas Se alzaban Templos Magníficos Con estatuas De dioses De oro Y mármol Había mercados Multicolores Donde se ofrecían Mercancías De todos los rincones Del mundo Y plazas Bellas Y espaciosas En las que Los ciudadanos Se reunían Para comentar Las novedades Y pronunciar O escuchar Discursos Y sobre todo Había grandes Dejas Bueno Esta es una Parte que quería Leer De la Primera página Y nos lo regaló Una amiga Y Y pues Vi el libro Y me animé A leer Con mi mamá María Adelaida ¿Qué libro Tú escogiste? Bueno Yo Quiero compartir Primero Un poema Que se llama Niños Y adultos De José Emilio Pacheco Porque Me gusta Estar reunida Hoy con Con tantos niños Me encanta A los 10 años Creía Que la tierra Era de los adultos Podían hacer el amor Fumar Beber a su antojo Ir a donde quisieran Sobre todo Aplastarnos Con su poder indomable Ahora sé Por larga experiencia El lugar común En realidad No hay adultos Solo niños Envejecidos Quieren Lo que no tienen El juguete Del otro Sienten miedo De todo Obedecen Obedecen siempre A alguien No disponen De su existencia Lloran por cualquier cosa Pero no son valientes Como lo fueron A los 10 años Lo hacen De noche Y en silencio Y a solas Este fue publicado En 1999 En la arena Errante Y traje otro pedacito De El desbarrancadero De Fernando Vallejo Donde él nos cuenta Una pequeña conversación Que tuvo cuando niño Con su abuela Abuelita ¿Vos querés Al abuelo? Que pregunta Tan boba Niño Claro que sí Entonces Decime ¿A quién querés más? ¿A él O a mí? ¿A los dos? No abuela No me trampies No te me salgas Por la tangente Contéstame ¿A quién más? ¿A él O a mí? A los dos Y de ahí No la sacaba Nadie Pero yo Bien sabía Que a quien ella Quería más Era A él Después de él Eso sí La verdad sea dicha Por sobre sus Centenares de hijos Y nietos Me quería A mí Yo por mi parte La quería a ella Más que a nadie Con un amor Ilimitado Si ella no me correspondía En la misma medida Que me importa Qué carajos El amor es así Desbalanceado Desajustado Desequilibrado Cojo Eso era Cata Tripulantes Yo quisiera saber Cómo ustedes Llegaron A ese libro Que leyeron Hoy Juanita Por ejemplo Bueno Yo llegué A este libro Pues mi tía Sandra Me lo dio Porque siempre Me regalan Fábulas Y le gusta Que aprendan Nuevas experiencias Con leer Y me lo regaló Y me ha gustado Mucho Bianca Creo que ya nos contaste Cómo había llegado Ese libro Sí Ya nos contaste Sí Sí Entonces Margarita Bueno Como medio Mencioné Bueno Una amiga De hace Muchos años De mi mamá Estaba Como sacando Varias cosas De la casa Cosas que pues Ya no estaba usando Y entre ellas Sacó Muchos libros Y Bueno Ella sabe Que nosotros Pues leemos Bastante Así que Decidió Contarnos Y Bueno Mi mamá Aceptó Y Llegaron Muchos libros Entre ellos Wonder Momo Historia sin fin Y O Historia Interminable La historia Interminable Y entre Ellos Muchos Muchos Otros Los gatos Un libro De Harry Potter Llegaron Bastantes Una de Frankenstein Que mostraba Muestra Muchas Bueno Mucho detalle Sobre todo En las Palmanas Entonces Fue Genial Haber Recibido Esos Libros Juan Diego Bueno Pues Yo llegué A esos Libros Por Mis Papás Porque Yo ya Me había Acabado Muchos Libros Y Ya No Tenía Con Que Leer Y Entonces Mis Papás Me Compraron Los Libros De Julio Verne Porque Mi Papá Cuando Era Chiquito Se Los Leyó Y Creía Que Que Sería Muy Bueno Que Los Leyera Yo También Interesante Samuel ¿Tú Cómo Llegaste A esos Libros? Eh Pues Yo Conocí El Nombre Del Libro O sea Bastante Tiempo No Recuerdo Cuánto Pero Lo Comiencé Lo comencé A leer Cuando Había Entrado Al Colegio Que Nos Habían Dicho Que Teníamos Que Leer Libro Lo Leí Me Gusto Mucho Y Bueno A Otro Libro El De la Clase Secreta Universo Pues Yo No Sabía Que Este libro Existía Y Y bueno Lo Lo tuve Porque Porque Mi Mamá Le daba Clases A Unos Amigos Y Ellos Tenían Ese Libro Y Nos Lo Regalaron Entonces Yo Empecé A Leer Y Me Gusto Bastante Tampoco Sabía Que Lo Haya Escrito Stephen Hawking Y Su Hijo Hasta Que Llegué Al Final Interesante María Luisa ¿Tú Cómo Llegaste Ese Libro Que Nos Leíste Pues Mi Mamá Me Lo Compró Y Pues Bueno Pues Pues Yo Lo Leí Me Gusto Mucho Me Parecía Muy Divertido Porque Se Trata De Una Bruja Pues Que Es Buena Al Final Del Libro Pues Aparece Una Foto Así La Página De Que Es Buena Pues Miren Aquí Está Enseñándole A Una Niña Cómo Volar Entonces Pues Me Parecía Muy Chévere El Libro Porque Yo La Primera Vez Pues Pensé Que Era Mala Pero Al Final Me Dí Cuenta Que No Perdón 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 A Jerónimo No No He Preguntado Cierto Sí A Jerónimo También No Jerónimo Pregunta Cómo Llegaste A ese Libro Yo Llegué A hacer Libro Por El Colegio Porque Nos Tocó Hacer Una Exposición Entonces Pues La Exposición Que Hice Le Gusto A Mi Hermano Entonces Me Regalé El Cuento De Ana Fran Interesante María Luisa ¿Tú cómo Llegaste María Adelaida Perdón María Adelaida ¿Tú cómo Encontraste Sus Libros? Pues A Este El Desbarrancadero Llegué Solo por Ese fragmentico Que les leí Cuando yo leí Que citaban Diciendo que Fernando Vallejo Había escrito Yo por mi parte La quería Ella Más que a nada En este mundo Y yo no podía creer Que Fernando Vallejo Estuviera escribiendo Como ese segmento De amor Tan bonito Y más de Como un libro Autobiográfico Yo dije Pero ¿A quién Le escribió Él eso? Me parece raro Porque él es un hombre Como muy tosco Y Me Pudí a buscar Entonces Leí Los días azules Y Que es otro libro Autobiográfico De él Y en este El desbarrancadero Fue donde Encontré Esa frase Y descubrí Que se la había Escrito A su abuela Entonces Buscando esa frase Fue que Llegué Al desbarrancadero Bueno Yo les quiero contar Yo cómo llegué A ese libro Pues yo me vi La película De Miss Peregrine Así se llama Y pues a mí me gustó Mucho Y luego me decidió Comprar el libro Pero no sabía Si era para mi edad Igualmente me lo comencé A leer Me pareció muy interesante Entonces luego Seguí con la saga De Miss Peregrine De los libros originales Pero no lo he logrado Seguir Bueno Tenemos Otras tres preguntas La primera De las tres De las siguientes ¿Con quién leen ustedes? Jerónimo ¿Tú con quién lees? Jerónimo ¿No me has escuchado? ¿No me has escuchado? Vamos entonces con Juan Diego Cata Juan Diego ¿Tú con quién lees? Bueno Yo Yo cuando era el más chiquito Mis papás me leían Pero ya Que tengo Once años Yo leo solo Juanita ¿Tú con quién lees? Bueno Bueno Yo leo con mi mami A veces Hacemos Día de lectura Y nos sentamos Aquí en esta sala A la de atrás Y empezamos A leer Escogemos Aquí Que aquí es la biblioteca Al frente mío Y escogimos Un libro De los que nos gustan Y lo empezamos A leer O en mi cuarto Que está allá Al frente Por allá A veces Nos sentamos Cogemos un libro Y mi mami Me lo lee a mí O yo a ella Y así Pero yo leo Con mi mami Interesante Samuel ¿Tú con quién lees? Pues La mayor parte Del tiempo Así me puedo Lograr Concentrar más En leer María Luisa María Luisa ¿Tú con quién lees? Pues Yo leo La mayoría De veces O sea Yo sola Muy pocas veces Con mi hermano Con mi tía También leo Muy pocas veces Con mi mamá Leo así Pues También poquitas veces Pero la mayoría De veces Pues lo andeo Con mi Prínito Interesante Juan Diego Jerónimo Digo No Juan Diego Yo lo acabo de preguntar Jerónimo ¿Tú con quién lees? ¿Tú con quién lees? ¿Tú con quién lees? Jerónimo ¿Nos escuchas o aún no? Ah, eh Perdón, perdón Es que Por mi momento Se me fue el internet Y No No escuché Eh Yo De vez en cuando Llego con Mi Con mi hermano Entonces Pues creo que Es con el que Más leo Sí Que solo con el Creo Bueno Margarita ¿Tú con quién lees? Bueno Eh En la mayoría De los casos Leo Sola Eh Eh Pero Pero Hay momentos Donde leo Con mi hermano mayor O leo Con mi Con mi mamá Interesante María Adelaida ¿Tú con quién lees? Cata A mí me Cada que puedo reunirme A leer Con Con ustedes Con mis hijos Lo disfruto mucho Y Hace poco El año pasado Por ejemplo Tuve la sorpresa Con mi hijo Más grande Que ya tiene 13 años Leímos juntos Un libro A él ya Aparentemente Pues no No le gusta Leer con nadie Pero tenía que leer Un libro Que no quería leer Era el faro Del fin del mundo De Julio Verne Entonces Él no lo quería Ni empezar Le tenía perezas Sin haber abierto La primera página Y Hicimos el plan De leer Todas las noches Y Así Si se lo quiso leer Yo leía un poquito Leía un poquito Entonces Fue interesante Que ella es tan grandote El libro Lo disfrutamos Los dos Y con María Luisa Me encanta Me encanta Leer Bueno Margarita ¿A ti con quién Te gusta leer? ¿Con quién lees? Mejor dicho A mí ya Ya me preguntaste Confundo los nombres Perdóneme Bianca Bueno Yo también A veces Leo sola Pero Como está mi primo Acá de visitar A veces Leo con él Y algunas noches Sigo leyendo La historia Interminable Con mi mamá Y pues De vez en cuando Mi hermano Samuel D Y ya Muy pocas veces Mi hermano Cayó De a leer Con nosotros Ah Interesante Muy interesante No sé Si es interesante ¿Y yo con quién leo? Pues a veces leo O sola Pero como nos ponen A leer más en el colegio Entonces ahora leo Más sola Luego Luego Haces luego con mi papá Con mi mamá Pero luego Más sola Ya solo nos faltan dos preguntas para terminar ¿Quién les contó sus primeros cuentos? Bianca ¿A ti quién te contó tu primer cuento? Tus primeros cuentos Pues Mis primeros primeros cuentos me los contó mi mamá Y algunos me los contó mi papá Interesante Juanita ¿A ti quién ¿Quién fue el que te leyó tus primeros cuentos? ¿Quién fue quien te contó? Pues yo no es que recuerde tan bien Bueno es que Yo que Me imagino que era chiquita Pero Creo Que me los leyó Natalia Mi directora de grupo cuando yo era chiquita Y me leyó los tres cerditos Y a mí me encanta Mucho ese libro Porque Porque es muy bonito Y tiene una experiencia que Por ejemplo Que si tú trabajas más duro Vas a O sea Tienes Tus ganancias Y es muy bonito Jerónimo ¿Nos escuchas? Te sigo preguntando ¿Ustedes me escuchan? Sí te escuchamos ¿Quién fue el que te contó tus primeros cuentos? Fue mi mamá Un cuento que creo que era Jero Carapalida Que Que Fue Fue A la Pues a la librería Y buscamos un libro Para Para leer Y Pues vimos ese Que Tenía mi nombre Entonces Mi abálogo Lo compró Interesante Interesante No Juanita ya le pregunté Ya le pregunté a Juan Diego Creo A Juan Diego no le preguntaba ¿Sí? ¿Ya le pregunté a Juan Diego? No Creo que no Juan Diego Se va a volver la pregunta repetitiva A estos momentos Pero ¿Quién te leyó tus primeros cuentos? Los primeros Mis papás Cuando yo era chiquito Mis papás Se compraron Un libro De los hermanos Green Y todas las noches Cuando yo era bebé Me Se lo apagó Se lo apagó Se lo apagó Se lo apagó Juan Diego Digo Perdón Y me leen Un cuento Ok María de Leida ¿Quién te contó Tus primeros cuentos? A mí me contaba Cuentos Mi mamá Tuve también Un abuelo Que era maravilloso Contando Todo tipo De historias Largas Cortas De terror De todas Me encantaba Y siempre también Me encontré Con profes Que me contaban Historias Me las cantaban Y jugábamos Con ellas Bueno Interesante Ya le pregunté A Samuel No 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 Le he preguntado A Samuel Samuel La pregunta La pregunta Mi mamá Me leyó Mi Mi Primer Cuento Pero O sea que Fue mi mamá Pero no Recuerdo Mucho El nombre Del libro Bueno María Luisa No le he preguntado Ya le pregunté A María Deloita A María Luisa ¿Quién te leyó Tus primeros cuentos? Pues Mi cuento Favori Pues Mi primer Cuento Pues Salta Ranita Salta Bueno Que es Un cuento Bueno Que es Así Un cuento Así Para Bebé Y bueno Pues Yo todavía Lo tengo Bueno Pues Ese fue Mi Primer Cuento Y bueno Pues Tiene Un títere Que uno Mete el dedo Por ahí En el Títere Y Ahí Empieza A leer El cuento Y ya Bien Bueno Me falta Alguien Cierto Me falta Una o dos Personas Cuánto Me falta Que enseguida Después de eso Discúlpenme Estoy distraída Discúlpenme Mil Creo que Faltaba O Margarita O Bianca Alguna De las dos Bueno Me falta yo Y Bueno Sé Que Mi 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 Me Contó Los Primeros Cuentos Bueno Recuerdo Que Ella A mí A mi Hermano Mayor Nos contaba Muchos Cuentos Seguidos Y Recuerdo Que Rara Mi Papá Era el Que nos Contaba Las Historias Ya no Me falta Nadie Más Cierto No María De Laida Yo también Todos ¿Vuelta Juanita O no? No No Yo ya Ah ok Yo lo pregunto Aunque estemos en vivo Bueno A mí quien me leían Las primeras historias Era Mucha gente Porque Mis papás Trabajaban Pero igualmente Me leían las historias O mis tías O mis papás O mis profes Entonces era Había gente La que me leía Mis primeras historias Bueno Ya la última pregunta La pregunta Millonaria La pregunta Del millón En sus familias ¿Quién es el especialista En contar las historias? María Luisa ¿Quién es? Pues en mi familia Pues así Así es mejor En contar cuentos Pues así Así Creo Que es mi hermano Porque o sea Él cuenta cuentos Muy bien Muy chéveres Y también Mi tía O sea Los hace chéveres Súper chéveres Me parece bien Y ya Juanita ¿Quién es experto Leyendo cuentos En tu caso? Es que en mi familia No leen casi Pues yo no los he escuchado Es así Pero Yo creo Pues yo sé La que lee Pues ahí O sea Que yo sé La que les lee Las historias Y eso O cuando veo Una historia En la televisión Me la pasa a mi mente Y después Se las cuento O cosas así Pues Creo que Yo sé yo No te vemos Jerónimo Primera cosa Y ya te vemos Jerónimo ¿Quién es un experto Contando historias En tu casa? Mi hermano Porque Pues Mi papá y mi mamá La verdad No No me cuentan Mucho Mucho Los cuentos Entonces Sí creo que Mi hermano Pero Sí creo que Solo mi hermano Ok Bianca Que no comenzamos Por Bianca Bianca Tienes un experto Leyendo Contando historias En tu casa Bueno Pues Aquí Es mi mamá La que Siempre cuenta Historias Nos cuenta Cuentos Y A veces Muy rara vez Mi papá Nos cuenta Historias Interesante Juan Diego Puedo repetir Juan Diego En mi familia El que cuenta Más historias Es mi abuelito Y mi papá La mayoría De su infancia Porque En esa época No había Mucha tecnología Y mi papá Era de los Boy Scouts Entonces Siempre tiene Algo que Contar Bueno Juanita Nos quiere Contar Juanita Quiere repetir La vamos a dejar Repetir Que quiere repetir Entonces Juanita Bueno Bueno El experto Contando historias No soy yo La experta No soy yo Es mi papá Porque Él me contaba Sí Él me contaba Cuentos Cuando yo era chiquita Y cambiaba Las voces Para los personajes Por ejemplo Si era chiquita O grande O pequeña O casi Es así Entonces Y Bueno Es mi papá Esperen Está ahí Voy a apagar La cámara Ahí Él está Mi papi Con mi abuelita Entonces Ahí pueden ver Y listo Eso quería contarles Es que había Cambios de planes Ok Bueno Samuel ¿Quién es Un experto Contando historias En tu casa? Pues Como Yanka dijo Mi mamá Es la que Casi siempre lee Lee los cuentos Pero O sea Todos Todos Saben Leer Bien Ok María María No le he Preguntado Pues En mi casa Afortunadamente Creo que Casi todos Pues a mí me encanta Y dramatizo Mucho Mi sobrino pequeño Es feliz Escuchándome Contar cualquier cosa Y me encanta Porque mis hijos Son así Y por ejemplo De todo este grupo A mí me gusta mucho Escucharlos Leer Y cuando cuentan Y Hay un talento De verdad especial Como decía Juanita En ella Y su papá Su papá En navidad Nos hizo por ejemplo Un papel de duende Fue fascinante Y Juanita Es increíble También Contando Y narrando Esta mañana Nos contó De una manera muy linda Por ejemplo Los tres cerditos Y soy feliz Escuchándolos A todos A todos A todos ustedes Que son Parte de mi familia También Samuel Ya te pregunté Perdón A Margarita Soy pésima Con los nombres Disculpen No te preocupes ¿Qué me falta de ahí? Yo pues Igual La respuesta Es la misma Pero Pues personalmente La que nada Me gusta que lea Es mi mamá Puede que sea Grande ya Que ya tenga Bastantes años Pero Me sigue gustando Que a la hora De leer en familia La que baila Con la lectura Sea mi mamá Ella tiene O bueno A mí me gusta Como lee Con Sus diferentes Cambios de voz Tengo cuentas Juanita Sobre su papá Mi mamá También Así Cada personaje Tiene Su Su voz Su acento Y También Como que Hace todo Que haya Suspense Y así Bueno Le quiero Alguien me falta María Luisa Ya le pregunté O no Ya Todos En mi caso Es mi papá Él se inventa Todas las historias Desde que era chiquita Hasta ahora Quiero darle La bienvenida A María Isabel Bienvenida A la Radio Nave Gracias Catalina Un placer Estar aquí Bueno Pues continúo yo ¿Verdad? ¿No Catalina? Bueno En primer lugar Sí señora Genial Que todos lean Genial Empezamos el mes de octubre El mes de los niños Con Con Digamos Con un botón de oro Que son todos ustedes Qué rico que lean Qué rico que Que nos cuenten Cómo lo hacen Y hemos aprendido Mucho de ustedes No se vayan a asustar Si me ven aquí De repente Yo soy amiga de Leonora Sino que Vengo A darle las gracias Por estar aquí Qué rico que nos hagan Partícipes De De todo lo que Se hacen en el mundo De la lectura María Adelaida Muchísimas gracias Por traerlos Por darnos a conocer ¿Qué leen? ¿Quién les lee? ¿Qué les gusta? Porque eso nos enseña A los adultos También Cómo arreglar Nuestra lectura Entonces Pues de nuevo Gracias María Adelaida Catalina Una presentadora Increíble Margarita Samuel y Bianca Los tres hermanos Lectores Que están ahí En filita Contándonos la historia Jerónimo Qué pena contigo No tuviste conexión Pero bueno Nos oyes ¿Verdad? Cuando nos toque Volver a vernos Ya tenemos Mejor conexión Juanita ¿Quién es más pequeña Juanita o María Luisa? María Luisa María Luisa María Luisa María Luisa es la más pequeñita Bueno Juanita y María Luisa Las dos estrellitas Del grupo Y Juan Diego También Muchas gracias por leer A ver si nos volvemos A ver por aquí Y les deseo a todos Que sigan leyendo Que sigan aprendiendo Y gracias por todo Lo que nos han enseñado hoy Hasta la próxima chicos Sigan así Feliz día Feliz mes De los niños Chao Chao Adiós Gracias Hasta pronto Bueno Yo no sé Si quedaron por ahí Oyéndome Pero quería comentarles A todos Aquellos Que nos ven Y que nos oyen Que como es el mes De los niños Empezamos con niños Pero vamos a tener También unos programas Interesantes Leonora los mencionó Al principio En su introducción Vamos a empezar Digamos con los adultos En el próximo programa Con mitos y leyendas Colombianas Van a ser leídos Por adultos Y pues ya hemos Tenido un programa Con niños también De mitos griegos Mitos romanos Etcétera Etcétera Y luego tenemos Lo mencionó también Eleonora Pero hay un libro Que lo escogimos Porque nos parece Interesantísimo Era el manual De Carreño De urbanidad Yo creo que Todos hemos oído Hablar de él Aunque muchos No lo hayamos leído Porque no nos tocó Era este Ya de hace unos añitos Pero a ver Cómo nos va Creemos que va a ser Una lectura interesante Recordar todas esas enseñanzas Muchas de las cuales Ya se han perdido Luego tenemos Un programa Sorpresa Ya hicimos uno Parecido Pero esta vez Vamos a tener Invitadas mujeres Moderadas por un hombre Solo digo ahí Solo digo eso Y esa será la sorpresa Y Vamos a hacer uno Este va a ser muy interesante Por favor No se lo pierdan Diccionarios Ustedes saben Que hay mucha cantidad De diccionarios Uno de ellos El que más me llama La atención a mí Fíjense ustedes Es el diccionario Del pesimista Tenemos Otro tipo De diccionarios Todo yo creo Que va a ser Muy sorpresivo Porque ustedes saben Que a nosotros Nos encanta leer Y leemos De todo Y Seguiremos después Con anécdotas Esas Ustedes A todos ustedes Les gusta Sonreír Reírse Y qué mejor Que un noviembre Con risa Porque ya voy En noviembre Así que Por ahora Dejémoslo ahí Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Por ver a los niños De la cátedra De UNESCO Ellos tienen un programa De radio muy interesante Y nos contaron La historia de la lectura De sus lecturas Es importante Es importante Oír a los niños Es importante Saber Cómo Están Retomando Ahora la lectura Cómo en los colegios Están haciendo Que los niños Lean Y que ellos Motu propio Quieran leer Eso es bonito La lectura Es la base Del conocimiento Y la base De la educación Así es que Los invitamos A todos A que continúen Con nosotros Ahora Recuperamos A través De los niños Nuestro ser De adultos Muchas gracias Por estar aquí Y los vemos El próximo sábado A la misma hora En todos los continentes Que nos oyen Ha sido un placer Gracias a todos Gracias 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 Gracias